0, 0, 0, 0, 0 La clave norteña Te ama La colabitiva Y esto es Compa Mau La colabitiva T bloabitiva Sangaba Sangaba Buenadu en tu cuerpo Sangaba 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 El Sangaba Sangaba Yo tengo una colabrítica, vivo por una marítica Ahí eres aquecícico, yo la genótico, mi cuerpo exótico Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, sa, sa moviendo el cuerpito, sa, 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 mi sexo bonito Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, sa, sa moviendo el cuerpito, sa, 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 mi sexo bonito y muy bonito Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 mi sexo bonito Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 mi sexo bonito Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 mi sexo bonito Yo tengo una escuela brítica que iba por una vanítica Hay alés aquecítico y ligar genótico, mi cuerpo exótico Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 y sexy bonito Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 y sexy bonito Seguimos bailando y ese ritmo con candela se baila Arriba, abajo, brincando, brincando, arriba, abajo, brincando y dice, dice Aguasabra, Ariel Dora, Caporal, la puerta, puerta, puerta y dice Aguasabra, Caporal, la reta del azar Aguasabra, la puerta, puerta, aquí no te dice Aguasabra, gitti accounting Te saludo al Partido Europeo de la Nueva Dinastía Vamos con esa vaca bronca, aguas, 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 aguas que se lo lleva el caporal. La clave norqueña, la clave norqueña. La clave norqueña, la clave norqueña. La vuelta, la vuelta. Arriba la clave norqueña y Santiago dice. La clave norqueña, la clave norqueña. Y puro, junto a Mau. La clave norqueña. ¡Oh! 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 Por supuesto, a la gente que anda bailando con nosotros, seguimos bailando, choca su parejita, a la gente que anda bailando con la clave norteña, arriba, arriba, las manos, arriba, sombreros, arriba, sombreros, arriba. Vamos a bailar con toda la gente que nos acompaña, que se está dando cita en esta vereda tan bonita aquí en Santiago Centro, y toda su gente cariñosa, por supuesto, nos está correspondiendo a todo Darprimón. Avanzamos con esto que suena y dice, seguimos, seguimos bailando, y esto... ¡Dice! ¡Dice! ¡Oh! ¡Bran jefe, Lupa Blanca! ¡Dice! 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 La vuelta, la vuelta, la vuelta, beso. La vuelta, la vuelta, la vuelta, beso. 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 La vuelta, beso. Como eslabón de cadenas para unirnos entre sí. ¿Qué cadena tan hermosa? La vuelta, la vuelta, beso. La vuelta, beso. Unidos como cadenas para unirnos entre sí. La vuelta, beso.